Gracias. El potencial político sí existe por una razón muy sencilla y es que el campesinado prácticamente nunca ha participado como poder político en las discusiones nacionales. No tienen una representación política en el Congreso y cada vez que lo han intentado con algún candidato, uno o dos, pues no han llegado al Congreso porque no tienen una votación suficiente. Y creo que hay un problema de representación que tendrá que resolverse en la medida que las comunidades campesinas adquieran una mayor organización. Porque el problema que ha habido realmente es que después de la NUC de los años 70, las organizaciones campesinas se parcelaron, se dispersaron, digamos que se fragmentaron y cada uno cogió su propio camino. Y eso no les ha permitido una representación política. Ese es un problema que tiene que ver con muchas razones, entre ellas ideológicas, porque tienen diferencias, digamos, de concepción sobre proyecto nacional. Y también porque el conflicto mismo debilitó enormemente estas organizaciones, porque fueron afectados obviamente los líderes, muchos tuvieron que irse, otros fueron asesinados y las organizaciones tuvieron que hacer un proceso de activismo muy pasivo frente al conflicto. Entonces, potencial político tienen porque es un sector de la sociedad colombiana bastante numeroso, digamos, uno podría estimar que los campesinos en Colombia pueden ser cerca de 9 millones de habitantes de los que viven en el sector rural. Esa es una cifra muy global, sobre la cual Colombia no tiene una estadística que le permita cuantificarlo, pero puede estar por cerca de esa cifra. Y entonces ahí hay un potencial que nosotros decimos que es un potencial para la democracia, porque en el sector rural realmente hay muy poca democracia. Claro, si usted mira el contexto actual de la posibilidad de llegar a unas negociaciones, a unos acuerdos de paz, pues el campesinado tiene allí mucho que decir y mucho que participar, porque buena parte del conflicto colombiano históricamente se ha fundamentado en la lucha por la tierra. Pero yo esperaría que en esos grupos que van a acompañar las conversaciones los campesinos tengan una buena representación, porque ellos son un actor fundamental en la problemática rural. Si el conflicto empieza a resolverse, pues se abre un espacio muy interesante para que este grupo de la sociedad rural empiece a manifestarse públicamente y tenga una visibilización clara en la sociedad colombiana y que la sociedad lo reconozca como un actor social y político muy importante para el desarrollo de la democracia y para poder alcanzar propuestas acordadas para el desarrollo rural de cómo resolver los grandes problemas que tiene la sociedad rural colombiana. Yo conozco el proyecto que ellos elaboraron y mi impresión sobre eso es más o menos esta. La mesa de unidad agraria puede ser el inicio de un proceso que conduzca a que los campesinos, incluyendo las comunidades indígenas y afro, alcancen, digamos, constituyan más un instrumento de reflexión sobre la problemática rural y la forma como ellos pueden participar en propuestas tendientes a resolver los problemas que tiene el sector. sabemos que esa mesa es muy diversa, hay grupos de distinta naturaleza, pero ese intento me parece a mí muy interesante porque hace mucho rato que no se hacía de reunir todos estos sectores y sobre todo reunirlos para elaborar una propuesta alternativa que se pone a disposición obviamente de la sociedad colombiana y sobre todo del Congreso en donde me parece a mí que el tema fundamental de la propuesta es una visión de desarrollo fundamentada básicamente en el campesinado. Digamos, la propuesta, a diferencia de la que tiene el gobierno, es más inclinada, digamos, a pensar en una sociedad rural más campesina que empresarial. Digamos, ese es como el distintivo fundamental de eso. Uno podría pensar de que esa propuesta, como lo dice el proyecto, está simplemente reflejando unos postulados que hay en la Constitución Nacional, en el artículo 64, 65 y 66, que básicamente dicen que el Estado debe ampliar el acceso de los campesinos a tierras y los demás bienes o servicios que requiera para poder alcanzar un nivel de vida digno. Y también la propuesta, como se indica, es claramente una forma de poner propuestas en términos de política pública del mandato campesino del año 2003, que digamos, que es la base de esa propuesta. Para mí es una propuesta que tiene la virtud de poner muy en claro qué es lo que quieren los campesinos. Eso me parece a mí que es fundamental. Así como puede haber otras propuestas de otros sectores, pero en la medida en que el país tenga claridad cuáles son las apuestas que quiere cada uno de los sectores de la sociedad, eso facilita mucho el diálogo. Puede haber diferencias, obviamente grandes en esas propuestas, pero me parece que ese es un punto de arranque para una buena discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo rural que necesita el país para resolver sus problemas rurales y sobre todo el conflicto. Porque la propuesta realmente es una apuesta por un modelo de desarrollo rural fundamentado básicamente en la pequeña propiedad y un poco en la mediana. deja al sector empresarial de gran propiedad me parece un poco de lado y eso puede tener, digamos, en el contexto algunas dificultades porque no es claro que hoy en día en esta sociedad globalizada que ha sufrido cambios significativos desde los años 60, uno pueda pensar en un sector rural compuesto solamente de campesinos. Hay que meter campesinos, empresarios, medianos empresarios, campesinos progresistas, etc. Todos deben caber en la propuesta de modelo de desarrollo rural. De otra manera yo no lo veo claro, como también es claro que la propuesta de las FARC de los años 60 y que creo que no está muy claro si eso se ha modificado o no de una sociedad puramente campesina. El tema del campesinado uno lo que tiene que hacer es ponerlo en el contexto, o sea, si no contextualizamos la ubicación del campesinado en esta sociedad hoy va a ser muy difícil discutir una propuesta de desarrollo que sea compatible o coherente con esa contextualización. Uno no puede hacer una propuesta para volver atrás desconociendo que aquí ha habido unos cambios fundamentales y que además esos cambios tienen una dinámica impresionante, imparable, que tú no la vas a parar con un proyecto de desarrollo rural. Hay una ventaja de esta coyuntura en relación con otras coyunturas del pasado, es que el gobierno tiene una propuesta que es un proyecto de ley y los campesinos tienen otro y la FARC tienen otro. Entonces, bueno, ahí están sobre la mesa tres propuestas para la discusión y eso me parece que es muy válido porque yo me acuerdo en los diálogos del Caguán que el gobierno no tenía ninguna propuesta sobre el tema gracia. Iban los funcionarios allá y cada uno opinaba y pensaba pero no había ninguna propuesta gubernamental y las organizaciones como no tenían una mesa de unidad como esta, cada uno presentaba sus propios puntos de vista entonces obviamente era muy difícil percibir que era lo que se quería. Siguiendo en esa misma línea, el proyecto de ley de desarrollo rural integrado al gobierno apunta realmente a saldar la deuda social y política con el mundo rural de Colombia al cual se le ha dado la espalda por décadas, estoy citando textualmente de nuevo el informe de Colombia Rural Razones para la Esperanza Propicia más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado Otra frase, otro de los propósitos del informe o, como sostienen algunos analistas, privilegia a los grandes empresarios así como la competitividad del campo colombiano es decir, sería como lo contrario, los énfasis serían muy distintos al proyecto de ley de la mesa de unidad agraria este tendría más énfasis en la agroindustria, en la competitividad, la productividad y menos en las dimensiones sociales Sí, esa es una visión general que me parece que tiene mucho sentido como interpretación pero yo diría lo siguiente hay temas en los cuales se identifican los dos proyectos el de los campesinos y el del gobierno que son temas que tienen que ver con el pago de la deuda social y política por ejemplo, suministro de bienes públicos acceso mucho más amplio, más fácil y expedito a mecanismos fundamentales para la producción como es crédito, asistencia técnica, acceso a los mercados, conectividad el tratamiento diferenciado para las mujeres y para los grupos étnicos eso está en ambos proyectos, en unos con mayor énfasis y en otros con menos el mantener mecanismos de subsidios para la pequeña producción para los campesinos en materia de riego, de subvención en las tasas de crédito el subsidio para la compra de tierras, pues que ya existe pero mantener eso y mejorarlo, cambiar, mejorar apreciablemente los servicios de asistencia técnica en fin, yo creo que en esos temas hay bastante coincidencia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean los campesinos es un asunto de énfasis pero los temas básicamente son esos en donde sí creo que hay una diferencia hay dos diferencias para mí grandes en el proyecto la primera es que el proyecto del gobierno sí tiene un mayor énfasis en el tema de la modernización productiva y eso es claro no solamente mirando los instrumentos que plantea el proyecto sino los énfasis en que hay que mejorar o incrementar apreciablemente la contribución de la agricultura al desarrollo vía exportaciones el mercado externo, es decir, el tema de la globalización y eso se hace básicamente con medianas y grandes empresas la facilidad a la inversión extranjera y los incentivos que ya están puestos que este proyecto no los cambia eso pues da también una idea de que haya un énfasis grande en el desarrollo empresarial la idea también en el proyecto de que hay que hacer más desarrollos empresariales es decir, que los campesinos hagan tránsito a pequeños empresarios manejando criterios de desarrollo empresarial el mantener por supuesto todos los mecanismos que se han venido desarrollando para incentivar el desarrollo de biocombustibles por ejemplo, palma africana, caña, que son proyectos empresariales grandes y pensar que la última frontera agropecuaria que tiene el país que es la Altillanura pues es un proyecto solamente con posibilidad de desarrollos empresariales en gran escala y que está en marcha pues el proyecto de ley también lo sostiene entonces me parece que ese es un punto donde hay una diferencia importante yo entiendo que el proyecto campesino no es que rechace a los empresarios sino que no le da la importancia en la política pública para mí el proyecto de los campesinos dice el Estado es para los campesinos para que atienda a los campesinos y los empresarios que se vientan por su lado el proyecto del gobierno es un poco las dos cosas defendemos al campesinado, al pequeño propietario mantenemos todo este acceso a bienes pero tenemos también que atender un sector empresarial que está en marcha que es dinámico, que genera divisas, que genera empleo obviamente que tiene conflictos ambientales y también conflictos con la falta de relación con los pequeños y por eso el gobierno plantea fortalecer el tema de las alianzas productivas que es una manera digamos de articular grandes empresarios con pequeños en un proceso que es bastante asincrónico digamos que no genera mucha igualdad pero está ahí y está en marcha entonces ese es el primer punto de diferencia el proyecto del gobierno es más de modernización productiva de como digo yo adaptar el sector a la globalización el proyecto campesino es más de mantenerlo campesino como una cosa tradicional que no debe ser muy afectada por los procesos de globalización y el segundo punto de diferencia que me parece a mí que es de peso es el tema de la redistribución de la propiedad porque si bien el gobierno en su proyecto plantea la constitución de un fondo de tierras que reúne las tierras que tiene el INCODER más las que pueda comprar el Estado más las que pueda extinguir el dedominio y más las que pueda confiscar o de parte del narcotráfico cosas ilegales con ese fondo del gobierno dice vamos a redistribuir esta tierra entre los campesinos pequeña y mediana propiedad pero como nosotros hemos planteado un poco esa redistribución es marginal porque no toca la estructura agraria en su núcleo fundamental que es la gran desigualdad y concentración que ya existe usted lo que tiene es la figura un poco de que el gobierno redistribuye tierras que tiene el Estado y que puede comprar que son muy pocas además porque los precios de la tierra son muy altos y los presupuestos son muy bajos y eso lo redistribuye pero lo pone por encima de una estructura que ya está y que no se modifica esa es la gran diferencia en cambio es como la misma política de siempre digamos con muchas modalidades de adjudicación de baldíos para no tocar la propiedad exactamente para no modificar la esencia de la desigualdad y la inequidad que hay en el campo con el acceso a la tierra los campesinos sí plantean una necesidad de redistribución amplia de la propiedad de la tierra y creo que hay una diferencia fundamental me parece a mí también que ya avanzando un poco en eso que el proyecto del presidente Santos es realista políticamente digamos uno pensaría que el gobierno no se va a casar con una pelea de una distribución masiva de la propiedad o muy amplia en una coyuntura política en donde no tiene un control político suficiente para que en el congreso se haga una reforma de esa naturaleza me parece que es realista como no es tan realista la propuesta campesina de la FARC de una redistribución masiva de la tierra no es realista políticamente porque esta sociedad requiere pienso yo personalmente todavía mucho más tiempo para llegar al convencimiento total de que si no se hace una redistribución de activos en el sector rural y urbano porque el problema no es solamente rural esta sociedad no va a alcanzar plenamente un desarrollo sostenible y equitativo en el largo plazo y en paz pero yo pienso Rocío esto como ciudadano optimista como lo dice el informe aquí hay razones para la esperanza pienso yo que uno esperaría y que nuestra generación esta generación en que hemos vivido que hemos vivido en medio del conflicto y la violencia que este sea un punto de partida para iniciar procesos de cambio y de transformación en esa estructura agraria en el mediano y en el largo plazo con un realismo político nosotros le apostamos a un proceso de reforma rural transformadora gradual de mediano y largo plazo donde hay que ir incorporando lentamente todas las fuerzas sociales para que pongan en la mesa su reclamo y se puede dar eso si bien ese tema no fue incluido en el informe porque apenas estaba en discusión en el proyecto de ley todavía no se conocía bien pero si quieres una opinión personal sobre eso no de Naciones Unidas ni del informe es esta el derecho real de superficie es un instrumento moderno para hacer un mejor uso de la tierra para permitir que el que tiene tierra y no quiere invertir en ella o no puede hacer un uso productivo de ella pues se lo ceda a otro a través de un contrato que tiene algunas características para que lo use durante un periodo largo de tiempo de tal manera que le permita recuperar la inversión en términos teóricos eso está bien digamos no hay ningún no hay ningún problema porque es más o menos una figura moderna un poquito diferente al arriendo de tierras es diferente pero es casi lo mismo es casi lo mismo solo que este tiene una característica y es que el contrato tiene que ser escrito en las oficinas de registro de instrumentos públicos como un contrato que hay que respetarlo y que además no se puede desconocer y que el propietario puede hacer con su tierra la puede comprar vender etcétera pero tiene que respetar esos derechos eso no el arriendo tradicional no tiene esas características o sea hasta ahí no hay problema porque esa figura se está usando en muchas partes del mundo en Europa en Argentina sobre todo y bueno ha sido una manera de que los propietarios de la tierra se convierten en rentistas cobran el cupón de renta capitalista totalmente válida y que no tiene ningún problema desde el punto de vista teórico pero el problema es puesto eso en el contexto colombiano ahí es donde está el problema y es que yo he planteado una cosa eso no está en el informe es una opinión también personal y es esto que me parece que poner hoy en día el derecho real de superficie es un es un premio a los terratenientes que han acumulado tierras históricamente y que no han hecho nada con ella y que además no han pagado impuestos sobre esa tierra y darles el premio de que a partir de hoy usted recibe una renta y no le ha pasado nada y el país permitió que acumularan toda la tierra que quisiera la usaran en lo que han querido mal usada o no la han usado y que además muchas de esas acumulaciones de tierra han estado mediatizadas por la violencia por el despojo por la violación de normas por la ampliación de linderos en fin de una manera ilegal muchas de esas tierras que no se sabe cuál es entonces en cierta forma eso es como que la sociedad le da un premio un reconocimiento a unos señores que históricamente han utilizado mal la tierra la han acumulado no han pagado impuestos y además han permitido que sobre esas tierras se hayan ejercido procesos de violencia y le da un premio y dice ah listo ya usted sigue ahí simplemente conviertas en rentista y dice que otro explote la tierra eso me parece a mí éticamente inmoral puesto así tal cual eso me parece inmoral porque con ese criterio pues se podía justificar muchas de las cosas indebidas que se han hecho en este país y el segundo el segundo elemento de contexto que me parece mucho más complejo es el que se ha planteado también por otros analistas y es que muchas de esas tierras fueron adquiridas indebidamente entonces usted con eso legaliza simplemente la una propiedad que fue adquirida ilegalmente por muchos procedimientos y entonces también la sociedad le está dando un premio está legitimando unos procesos que judicialmente pues tienen problemas el tema de la ampliación de la frontera agropecuaria pues lo que plantea el informe ha planteado el ministro con muchas razones que Colombia no puede seguir dejando una frontera totalmente abierta donde entra el que quiera hacer lo que quiera y el estado no tiene regulación y control sobre eso suficiente entonces muchas de esas áreas que se han ido incorporando a través de procesos de colonización o de inversiones pues son zonas que no necesariamente son de uso potencial para la agricultura y la ganadería son más zonas de bosques o de conservación de recursos y el estado debe trazar ya unos límites suficientemente claro de que qué es lo que se puede utilizar y qué no se debe utilizar si se debe conversar como conservar como recursos estratégicos para el futuro del desarrollo de la sociedad para un desarrollo más sostenible y eso es un término que está muy claramente dicho digamos lo que puede significar el cierre de la frontera agropecuaria es hacer un ordenamiento territorial en el fondo es eso usted tiene que ordenar el territorio y su uso y la distribución de la población en el territorio porque el problema no es solamente de los recursos como tal sino de la ubicación de la población en el territorio entonces usted tiene que hacer una política el cierre de la frontera agropecuaria o trazarle límites a la frontera implica redistribuir población y hacer un ordenamiento del territorio en términos de sus usos y de su potencial entonces es un proceso complejo nosotros hemos dicho por ejemplo que la reforma rural transformadora debe tener siempre como fondo el ordenamiento del territorio para que pueda ser eficiente y efectiva pero el ordenamiento territorial es un proceso supremamente complejo porque implica dos cosas uno es la distribución de la población en el territorio que es un poquito lo que plantea Alejandro Reyes y un poco la concepción del proyecto ministerial pero otro es la distribución de los recursos en la población esas dos cosas tienen que ir de la mano o sea y hay ahí pues un proceso que obviamente es muy complejo porque el país no tiene un ordenamiento territorial claro pero yo sí creo que hay que poner unos límites a la expansión de la frontera agropecuaria esos límites tienen que estar dados por esa relación territorio población y recursos y por las necesidades sociales de la producción somos conscientes de que el tema del mercado laboral rural es un tema esencial y el informe no lo trató y no lo trató no porque no hubiéramos querido sino porque no encontramos una información suficientemente consistente que nos permitiera hacer un planteamiento muy claro sobre el mercado laboral los datos que conocemos y que revisamos de los estudios que se han hecho sobre el mercado laboral pues hablan de una gran informalidad allí que no se cumple la legislación del salario mínimo pero no hay mucha más información de la que sale de las encuestas de hogares del DANE como para haber hecho una caracterización mucho más precisa del mercado laboral y sobre todo de las relaciones de ese mercado laboral con la estructura agraria porque eso hubiera sido lo interesante de hacer pero esos son de los temas que quedan pendientes para un análisis y profundización porque nosotros hemos dicho esto Rocío es que el informe no se puede tomar como algo acabado sino es como un inicio de una reflexión sobre los grandes problemas que tiene el desarrollo rural y a eso hay que empezar a agregarle otros temas y otros análisis y otras reflexiones que lo complementen y ayuden a tener una visión todavía mucho más integral que la que tiene el informe nosotros no hemos tenido de parte de los gremios del sector hablo concretamente de la SAC FEDEGAN y todos los gremios que están vinculados allí ni del sector gremial ni del consejo gremial empresarial que reúne gremios de otros sectores que no son agropecuarios ningún pronunciamiento concreto sobre el informe en el sentido de que estén de acuerdo o que lo rechacen o que lo contradigan etcétera digamos que los gremios han pasado de agache diría yo sobre el informe y especialmente los agropecuarios uno puede hacer muchas interpretaciones de eso pero no me atrevería yo pues a hablar en función de lo que piensan los gremios sino simplemente te diría eso yo es decir frente al silencio uno lo que puede interpretar es que están de acuerdo y que hay cosas que no les gustan en los planteamientos del informe y no quieren meterse en esa polémica digamos un poco así porque el informe es duro en cierto sentido contra por ejemplo la ganadería extensiva dice que aquí ha habido una revolución del alambre de púas que ha ido no para modernizar el sector sino para mantener el atraso eso es muy fuerte me parece a mí y sin embargo pues no hemos tenido ninguna pronunciamiento que diga que nosotros estamos prendiendo el fuego digamos sobre esas cosas no entonces lo interpreto así y a mí también me da la la impresión de que está el quite que le hacen los gremios a propuestas que son de transformación estructural tienen mucho que decir en términos políticos y es que no están en cierta forma comprometidos en el fondo en esencia con una propuesta de cambiar las cosas de una manera radical y definitiva o pues clara mantienen obviamente mucho más el estatus quo y como nosotros decimos un orden social rural que es injusto inequitativo que no es sostenible y que la reforma rural transformadora lo que plantea es que en un proceso ese orden social finalmente tiene que cambiar y eso es un problema pues obviamente más político que técnico ahora la posibilidad de hacer una coalición moderna para el cambio y la transformación del sector rural y de la sociedad colombiana porque es que el sector rural es sociedad colombiana eso no es una cosa aparte por allá que se pueda modificar y transformar y el resto no pasa nada sino que tiene que hacerse articulado con los cambios los grandes cambios y transformaciones en la sociedad yo creo que esas coaliciones sociales y políticas son posibles pero requieren mucho tiempo hoy en día yo diría que la coalición social que hay en el sector rural es una coalición social cerrada un gremio con gremio rico con rico gran propietario con gran propietario y coalición de ellos con grupos políticos y con el Estado o parte de la institucional del Estado manteniendo una situación un estatus quo digámoslo así pero no una coalición para el cambio lo que hay que pasar es de precisamente de una coalición cerrada a una coalición abierta lo primero que uno tiene que hacer es tener la mente abierta llegar a una mesa de negociación con la mente abierta dispuesto a escuchar y a compartir ideas y respetar además las ideas ajenas pero también creo que hay un tema fundamental es que hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los problemas fundamentales que es necesario resolver para desatar ese nudo de los obstáculos al desarrollo que hay en el sector y me parece a mí que hay temas en los cuales es fácil ponerse de acuerdo el pago de la deuda social y política con el sector rural tiene temas fundamentales en los cuales creo que no puede haber desacuerdos de entradas bienes públicos para el sector rural salud educación vías acceso a información a tecnología conocimiento hay otras cosas en las cuales se puede hacer acuerdos muy fáciles también para el sector rural es este tema de mejorar apreciablemente los instrumentos que le permiten a los productores acceder a la tecnología a los mercados crédito asistencia técnica conectividad información desarrollo de capacidades de la gente para incorporarse a una sociedad que está en proceso de modernización de una manera equitativa adecuada otro tema en el cual puede haber acuerdos en el tema agrario es la necesidad de buscar una manera de regular la explotación minera que es un tema sustancial y es básico porque allí están involucrados muchos pobladores rurales y está comprometido el futuro de los recursos naturales de muchos de los recursos naturales que tiene el país me parece que el tema de cómo darle mucho más prioridad a la producción de alimentos para el mercado interno que es el tema de la seguridad alimentaria es fundamental y eso toca directamente con el campesinado en el sentido de que si eso se hace como política realmente una política de seguridad alimentaria usted por ese lado se puede entrar a ver cómo fortalece las economías campesinas y le da la capacidad de acumular de mejorar sus condiciones de vida y de garantizarles unos mercados para su producción me parece que se pueden hacer acuerdos sobre cómo mejorar el uso de la tierra es decir cómo resolvemos el tema de la ganadería extensiva yo sé que ahí empiezan a entrar dificultades pero si hay un acuerdo social y político de que es necesario regular el uso del suelo y no dejarlo a la libre albedrío poniendo unas condiciones de que el suelo que no es de aptitud ganadera no debe estar en ganadería y el que tenga ganadería allí paga un impuesto duro a la sociedad hay que hacer más zonas de reserva campesina en el país y ubicarlas adecuadamente para proteger sociedades campesinas que las zonas de reserva campesina no es solo para pensar de que hay una zona del país donde no hay concentración de la propiedad no son zonas de protección también de sociedades campesinas y de creación de condiciones para que esas sociedades sean estables sean estables en el largo plazo y que no sean apabulladas por el desarrollo del capitalismo yo creo que en esos temas me parece que no hay desacuerdo cómo resolver el tema de la pobreza ahí empezamos a tener problemas porque hablo de la pobreza en el sector rural porque eso implica redistribución de activos y yo creo que ese es el punto en donde puede haber dificultades para llegar a un acuerdo en el corto plazo pero me parece que puede haber acuerdos en el largo plazo si hay un acuerdo de que la gran inequidad que tiene el sector rural en el acceso a la tierra es un nudo gordiano del conflicto rural y de las dificultades de desarrollo y hay un acuerdo de que eso hay que resolver me parece que ese punto se debería tratar de una manera muy pausada no precipitada de buscar una solución inmediata sino de buscar acuerdos para ir transformando eso en el mediano y largo plazo mire yo sobre el tema agrario no soy tan pesimista como algunos de pensar de que ese es un tema supremamente difícil y que ahí no se puede hacer nada yo creo que hay mucho pero mucho que hacer si hay voluntad de acordar y de transitar hacia una apuesta de desarrollo donde todos puedan ser beneficiados que el tema que el tema de la tierra es el tema duro y gordiano pero se puede acordar un proceso para estudiarlo más a fondo y empezar a buscar soluciones en las regiones etc y que estén incorporadas en una política nacional que claramente busque meterle equidad al sector agropecuario y en el acceso a activos y hay una cosa adicional y es esta que no está dicha en el informe pero que yo le he planteado varias veces en conferencias es la siguiente el tema agrario la problemática rural la inequidad en el sector rural y los grandes obstáculos que hay para el desarrollo en el campo se van a resolver definitivamente cuando las sociedades urbanas se pronuncien sobre el tema y le exijan al Estado que transforme esa situación porque ellos son los primeros beneficiarios de tener un sector rural en paz moderno donde todos estén involucrados donde no haya conflictos donde se pueda hacer una conservación adecuada de los recursos naturales de la naturaleza se mantenga el potencial productivo de alimentos de suministro de aguas es decir que son bienes que les convienen a todos los ciudadanos urbanos ciudadanos urbanos a quien más le conviene en esta sociedad imagínense que el sector rural alcance la equidad la paz y la sostenibilidad son a los ciudadanos que vivimos en las ciudades y hoy en día no existe esa conciencia que la razza esa conciencia apiana la paz no tiene así adecuada la belleza se McDonald es si